Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos este segundo bloque de la información agropecuaria y en esta oportunidad vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Michelena, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. ¿Por qué? Hay una importante actividad que se va a desarrollar el año que viene, hay un buen desarrollo también en el manejo, el por qué se viene trabajando en este sentido, lo hablamos con el presidente de SUPRA. Y el 24 y 25 de marzo del año que viene vamos a tener en Durazno, en el Pedila Rural de Durazno y con dos productores en la jornada 2, el primer congreso nacional de pastoreo racional. Nosotros tenemos como institución tres años de creado, así que somos de plena pandemia y la verdad que estamos con bastante ganas de juntarnos. Si bien tenemos los grupos de pastoreo racional regional, hay ocho grupos a nivel nacional que funcionan en el estilo CREA, con jornadas prediales donde nos visitamos, un encuentro grande donde podamos hablar puro y duramente de pastoreo racional nos lo debíamos. Y se va a dar en Durazno, tenemos bastante expectativa de una concurrencia importante, como vienen teniendo las charlas que hacemos en el Prado y en todos lados. Cada vez que uno habla de pastoreo racional genera bastante expectativa y mucha participación. ¿Cuáles son las ventajas comparativas del pastoreo? Y bueno, hay una serie de ventajas que impactan a nivel del desarrollo en varias puntas distintas. No solo económica, es un sistema que la verdad logran, porque aumenta bastante la carga por hectárea, un ingreso por hectárea importante. Cuando uno tiene como estos últimos seis años, cinco años de ventas de sequía, el saber que tenés un pasto disponible durante de repente 90 días y agua de buena calidad en la parcela marca una diferencia bien importante que te permite retener ganado cuando otros sistemas productivos de repente no pueden o eventualmente hasta comprar ganados a precios que de repente otros productores no tienen más remedio que mal vender en los ciclos climáticos y muchas veces económicos. Venimos este año de tener precios récord por una cantidad de categorías y a los dos o tres meses estar en el piso que estuvimos y ahora por suerte se están levantando de vuelta. Y de punto de vista social y ambiental, que los pastos tengan raíces grandes, que exploren más suelo, que uno pueda, porque va rotando, ahorrarse una cantidad de remedios, que matan la flora y que combaten las lombrices, pero también combaten una cantidad de otros organismos que son importantes. Nos permite fijar carbono en suelo, que hoy está bastante de moda, retener más agua en suelo, nos permite poder vender productos orgánicos, como en el caso de la empresa familiar, y acceder a mejores precios o por el producto en sí o por lo que implica a nivel del impacto en el ambiente, como la fijación de carbono o el impacto en agua. Al tener un suelo con mucho más materia orgánica se retiene mucho más agua y eso te permite pasar de mejor manera también de vuelta a los eventos de crisis climática. Y hay un recambio generacional importante, generalmente los que se vinculan a esto son gente con cabezas distintas, que vienen a veces de profesiones distintas, o hijos o nietos de productores que se arriman un poco para este lado y que en un área chica de los predios empiezan a empotrerar, a poner agua, y después cuando se ven las ventajas en el sistema todo, empieza a agarrar más partes de la empresa. Entonces, a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico, impacta positivamente y entonces hoy estamos de moda y esperemos que sea una moda que haya venido para quedarse y se transforme en un cambio de paradigma. ¿Está medido de qué cantidad de hectáreas hoy están destinadas al pasto de los racionales? Los socios supra hoy somos alrededor del 2% del territorio nacional, pero no en todo el territorio que explotamos tenemos el sistema desarrollado. Lo que sí está claro es que después que uno le agarra un poco la práctica al tema, que lleva tiempo y para eso generamos la escuela pastoreo racional, para terminar de formar los recursos bombados en esto, que es lo central, uno entra en un camino medio sin retorno, de seguir dividiendo, de seguir poniendo, digamos, agua, acercando el agua a la vaca, sombra, hay muchos sistemas de silo pastoreo que se están desarrollando también, a partir de arrimarle la sombra al ganado, si uno tiene un pottero grande con algo de sombra, cuando lo divide se queda sin sombra, y entonces también se reforesta en zonas que de repente no era tradicional forestar, y bueno, todo eso implica también diferentes, o sea, más rubros donde obtener recursos de repente en diferentes momentos. Pero lo básico es que se logra efectivamente un impacto importante en la producción, en los kilos producidos por hectárea, que eso se hace con un bienestar animal importante, la vaca entra en parcelas donde tiene abundancia de pasto, come y se echa, es más eficiente en la cosecha, es más eficiente en la conversión, no está todo el día recorriendo el campo, como hace de triste ver, sobre todo en época de sequía, buscando dónde comer, y bueno, eso repercute en más bienestar animal y una producción más grande por hectárea. Entonces, todo esto se está dando desde un impulso importante a los productores, y por suerte en espacios como la Mesa Ganadería Campo Natural, coordinamos con otras instituciones, y hoy es una de las herramientas que se plantean a nivel de estrategia nacional para incrementar en forma sostenida la producción ganadera sobre el campo natural. Ramos y García Agronegocios y por favor해�a. Gracias por ver el video.